Hola, buenos días, hoy es martes día 9 de octubre He dormido muy mal, lo poco que he dormido Me ha sonado despertador a las 6 y mi cuerpo ha dicho Vaya, me voy a comprar un despertador y lo voy a poner rollo encima del armario o algo para no pararlo Porque es que os juro que estoy tan dormida que paro la de la alarma y es que no me entero Y pongo por lo menos 5 alarmas, o sea que empiezan todas a sonar 5 minutos una después de la otra Y entonces como que estoy subando y digo, posponer, 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 posponer ¿Por qué, Cris? Y estoy tan subada, mis testadas, que no sé, no me entero Ayer, a pesar de que el día no me fue lo bien que yo quería, conseguí mantener una actitud un poco así más positiva Y mi plan para hoy es el mismo, porque hoy tengo que entregar la práctica del proyecto sí o sí Y bueno, ahora son las 9 y media, voy a desayunar Y ahora justo están abriendo la biblia, así que creo que lo que haré será coger mis cosas Tengo que pasar un par de documentos al portátil Y creo que me voy a ir a la biblia, en plan, toda la mañana ¿Qué es esto? ¡Qué feo! Hola, Nuno Como podéis ver, mi casa es una casa de perros Porque en cada habitación hay un sitio para que ellos puedan dormir Menos en el baño Menos ahí, aquí en la cocina, en el comedor, en mi despacho, en mi habitación Y en el baño están las alfombritas Que cuando me voy a duchar, nunca me ducho sola O cuando voy al baño, nunca voy al baño sola Y están ahí bien ¿Todo bien? Vámonos Tengo guardaespaldas Dejadme de coger mis tochtadas, pesadas Mira qué orejas Mira la tía Cómo sabe que aquí está lo bueno Pues nada, estoy intentando hacer más vlogs en casa Pues lo que os dije, ¿no? Que quiero ir intentando grabar más cosas diferentes Y mejorando un poco Porque es como una especie de preparación para el Christmas Hack Que bueno, que para los nuevos en el canal Que sois muchos este año Tenemos mucha gente nueva para el Christmas Hack No sé cuánta gente éramos en diciembre del año pasado Creo que lo tengo apuntado en algún sitio Luego lo miraré Para todos los que no lo sepáis El Christmas Hack es que durante el mes de diciembre Tenemos un vídeo cada día Así que os vuelvo a pedir por favor Que me dejéis abajo en comentarios ideas de cosas que queráis ver No hace falta que sean vídeos relacionados exclusivamente con la Navidad Que si tenéis alguna idea de vídeos así también dejándolo abajo Pero yo que sé, algún challenge, cosas así más diferentes Dejarlo abajo porque tengo que tener preparados 31 vídeos O sea que va a ser la risa Y más con el semestre que tengo Pero bueno, voy a desayunar Y no me muero un rato Que parece que está tan roja Señor balance de blancos, ¿qué le ocurre? Bueno, sigo aquí Estoy ahora trabajando en la práctica de diseño de interacción Que tengo que hacer una investigación sobre... Ya os lo explicaré en otro momento porque estoy bastante saturada ahora Y son ahora las 8 Por suerte me he iluminado y he bajado los perros hace un rato Porque estaba un poco así agobiada y necesitaba despejarme Y justo se estaba empezando a tapar un montón Y he empezado a chispear cuando estábamos en el paseo Pero es que cuando hemos llegado a casa estaba diluviando ¿Vale? O sea, diluviando Y ahora está cayendo la del pulpo No exagero, una de rayos Truenos Tengo aquí a Bruni Bueno, y a las otras dos que están... Estamos todos aquí un poco nerviositos, ¿verdad? No nos gustan las tormentas en casa ¡Ay! ¡Ay, qué posteoso! Ven aquí, mi amor Ven aquí, mi amor Dame una chuchón ¡Mira! Pausa de mimitos perrunos Estaba durmiendo ahí en la cuna del comedor ¡Ay! Ya viene la celosa ¡Ya viene la celosa! ¡Hola, gorda! ¿Qué os pasa? ¿Qué? ¿Qué mami está aquí encerrada trabajando? Bueno, hola Buenos medios días Porque son las dos Hoy es viernes, día 12 Y sí, llevo toda la mañana aquí trabajando en la uni Ahora voy a hacer una pausita Para ir a hacer la comida Sacarlos a pasear Despejarme un poco Y luego volveré a hacer faena Pero bueno, deciros que Hoy he empezado el día un poco en lenta Pero estoy bastante más motivada que el resto de estas últimas semanas Estoy escuchando mi lista de K-pop Con EXO, BTS BTS estoy obsesionada Luego os cuento más del tema Y tengo algunas cositas que enseñaros Ahora se me está acabando la batería Así que voy a charlar hasta que se apague la cámara Hoy, bueno, todo este fin de semana Voy a estar encerrada haciendo cosas de la uni Intentaré grabar luego Porque tengo que grabar un vídeo para una práctica Intentaré grabar Ya que me pongo en plan Me pinto un poco y tal Para el canal Si no, pues el fin de semana iré grabando Estudiblogs Intentaré editarlos A las que tenga A las que tenga un rato Y nada, que eso que He tenido que pegarme la hostia Y decir Tengo tres entregas No sé si voy a llegar a todo Para Ponerme en plan las pilas Pero no creo que lo necesitaba Porque es que estoy Estaba súper desmotivada Y el test este De trabajar bajo presión Suele funcionar Lo paso fatal Pero me funciona para Concentrarme el triple Y avanzar el triple Entonces aquí estoy Trabajando en la uni Y nada Y Vela quiere salir Y está cerrado A ver gorda Salte fuera Venga Que tenemos la terraza Hecha un desastre Estas son mantas Que tengo que lavar Porque Topin es una guarra Y se ha hecho pis Y bueno Estas son mantas Que tengo que guardar Porque estaban tendidas Ahí secándose Y ese montón Es basura Mira la cara Se estiró Al sol Ay Ahora huelo Alguien está haciendo barbacoa Si es que hace calor Pues nada Eso Que me voy a hacer la comida Hola a todos Buenos días Bueno Buenos medios días Hoy es domingo Día 14 de octubre Son ahora La una y cuarto Y llego aquí Un par de horitas trabajando Estoy ahora haciendo prácticas El viernes estuve grabando vídeos Rollo de vlog Estoy vlog Ayer tuve un Muy mal día Entonces ayer no hice nada Y Y bueno Hoy A pesar de que he empezado el día tarde He intentado Estoy estos días Creo que ya os lo he comentado Un poco Intentando mantener una actitud Un poco más positiva Porque el autosaboteaje Es real O sea No sé Los días estos Que no consigo hacer Todo lo que me propongo Es como que me Me machaco a tope Y me da mucha rabia Entonces estoy intentando Cambiar eso Y bueno Hoy He decidido Parar Reflexionar En serio Lo que me estaba pasando Porque estaba Porque es que hay días estos Que me siento incapaz De hacer nada En plan de la uni Ni de pensar Ni de preparar prácticas Ni vídeos Ni nada Y ayer tuve unos dos días Y ayer fue un día De que se me haya apagado El sistema operativo Y fue en plan Shut down No existo Y A ver Hice cosas Porque tuve que avanzar Cosas del trabajo Y tal Pero Fue un día súper Hiper Mega Inútil Día de estos que No funcionaba para nada Y nada Tuve la sensación De haber perdido el día Completamente Y eso que me había propuesto Este fin de semana Encerrarme en casa Bueno encerrarlo he estado Pero encerrarme A adelantar cosas De la uni y tal Vámonos Vámonos Para maquillaje Un momento Os juro que el tiempo Está súper loco O sea Anoche Sobre las 4 o 5 Que sí Estaba despierta Ha empezado a diluviar Pero que ha caído Un momento Uy Estas persianas No me hace falta ir al gimnasio De verdad Con lo que pesa este monstruo Pues lo que Un momento Te pongo aquí Pues lo que os digo Que esta noche ha caído Un chaparrón tremendo He venido a Bruno histérico Y yo estaba despierta Porque he dormido súper súper poco O sea Creo que he dormido Dos horas Por eso me he chutado café esta mañana Porque estaba en plan Y a pesar de haber dormido tan poco Hoy tengo mejor la cabeza Que ayer Que estaba en plan súper Out Ay de verdad no lo sé Que no lo sé Es una mierda todo esto De hecho Mañana llamaré a mi psicóloga Para pedirle hora Porque pensaba que podría gestionar Todo esto en plan Sola Y Rollo hablándolo con una amiga Y tal Pero Estoy viendo que no Que cuando me da Cuando me vuelvo a tropezar Y me da el bajón Son bajones muy 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 feos Que me recuerdan a unos Muy malos tiempos Entonces Voy a pedir ayuda Y que sepáis que esto Que cuando estéis mal O sea No es malo pedir ayuda Ni ir al psicólogo Que es como una especie de tabú No sé por qué Pero yo llevo años Yendo a mi psicóloga Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo A aprender a A gestionar emocionalmente Un montón de cosas Estos momentos que me pasan Otros temas que he tenido Nada Venga voy a pintarme un poco Así que esta semana Creo que la llamaré Simplemente por eso Porque creo que Que me irá bien Bueno ya me he pintado Estoy aquí Con el set Y voy a grabar Que raro se me hace Grabar en catalán Hola a todos Anticristina Oh dios mío He tardado 10 minutos En grabar un vídeo De 2 minutos Ahora a la hora de editar Veremos si me he pasado El tiempo para la Exposición de la práctica Esta pero bueno Me ha hecho gracia Porque es que me equivocaba Un montón de veces Cuando estaba Claro estaba pensándolo ahí Y a mí expresarme Expresarme así De normal Me sale más en castellano Porque es a lo que estoy Acostumbrada con vosotros Pero claro A la hora de sentarme aquí En mi sitio de YouTube Para hacer una práctica Y explicarlo en catalán Se me hace súper raro Pero bueno Me ha hecho gracia Y mira No sé La tontería Me ha animado Porque además Aún no son las dos Y mi plan era En plan terminar A las dos O sea que bien Voy on time Así que voy a aprovechar Para grabar ahora El wrap up De septiembre Que es enano Pero bueno Os lo voy a explicar Así que ahora Luego hablamos Hola a todos Buenos días Hoy es lunes 15 de octubre No son buenos días Para mí Ahora os contaré Por qué Porque menuda nochecita He tenido Son ahora las 8 Acabo de volver De sacarlos de pasear Y me estoy comiendo Unas tostadas con jamón Para desayunar Porque ahora En un cuarto de hora Me pondré En el escritorio Non stop Hasta que me tenga Que ir a trabajar De verdad De verdad De verdad Menuda noche He tenido O sea es que Lo he pasado Pero fatal Me han dado Un susto de muerte Que no veas esta noche Porque os explico Sobre la 1 O así Estaba en la cama Que acabé de leer un rato Y me Me puse para dormir ¿Vale? Y no podía dormir Porque ayer Me tomé dos cafés Y tendría que haberme pedido El café de la tarde Descafeinado Pero ni me acordé Entonces fue como Estupendo Estoy aquí en plan Súper despejada ¿Vale? Era la 1 No he pasado nada Y bueno Cuando estoy empezando a dormirme Así rollo que ya estaba Cogiendo el sueñito Que ya eran sobre eso De las 2 O así ¿Vale? Estoy así en plan No sé qué Oigo a Maggie Y empiezo a gruñir Pero gruñir En plan Muy serio ¿Vale? O sea Que normalmente es una Así una cascarrabias Pero en plan Cabreada Y yo Maggie Pro ¿Sabes? En plan ¿Qué pasa? Y empiezo a ir ruidos Digo ¿Estos ruidos qué son? Bueno pues la cosa está En que ayer Tuvimos temporal Aquí en España Estábamos en aviso Hay un montón de comunidades En alerta Porque venía el Tifón O sea el resto del tifón Ese que no me acuerdo Ni cómo se llama Pero bueno Que vientos huracanados Y una de lluvia O sea estuvo Estuvo diluviando Un montón de rato Entre El insomnio El susto que me pegué Y el ruido que hacía La lluvia No pude dormir casi nada No sé Pero bueno Pues estaba lloviendo muchísimo ¿Vale? Y creo que sí Que os lo comentaba Que yo tengo unas goteras Que me tienen que arreglar Desde que estoy aquí O sea Los de las fincas Saben desde julio Que yo tengo el agujero ese Y que me lo tienen que arreglar Porque son goteras Del terrado de arriba ¿Vale? Que yo al terrado de arriba No tengo acceso Y bueno Cuando llueve Pues me caía una gotilla ¿No? Pero claro Ayer llovió tanto Que sobre las dos o así Oigo Caracrux Y claro Hago así en la cama Y digo ¿Qué ha sido eso? ¿Sabes? En plan La perra va dragando En plan Me pegué un susto Claro Bueno Me levanto Salgo de la habitación Que durmo con la valla puesta Para que no salgan de la habitación Y voy al despacho Y veo que se ha caído Un cacho de techo Había trozos de techo Por el suelo En un estante que tengo Que era donde Tengo puesta la palaña Estaba en plan Llena de agua Con trozos de techo Y tal Y pensaba Estupendo Ahora tengo otro boquete En el techo Vale Pero la cosa no queda ahí Después recojo los cuatro cachos No sé qué Pongo bien el bol Porque seguía cayendo agua Entonces para que no se me mojaran Las estanterías Y tal ¿Vale? Entonces digo Me voy a la cama otra vez En plan Magui que no pasa nada Casi despesas En plan Venga dormí No sé cuántos Vale Me tapo Me estiro y tal Media horita así Empiezo ya a estar ahí En plan Bueno va ¿Sabes? En plan Son las tres menos algo Estoy empezando a coger el sueño Bien, bien Cuando estoy aquí O que estoy ya Ahí a punto de estar En los brazos de Morfeo Me llaman al timbre ¿Vale? Y claro Me quedo en plan ¿Es mi timbre o el de la vecina? Porque suenan los dos tan fuerte Que siempre me quedo en plan No sé cuál es cuál Y era el ding dong No el Que suena el interfono de abajo Entonces yo sabía que a esto Es que había alguien aquí En el rellano En la puerta de casa ¿Vale? Y claro Me cagué Me quedé en plan Yo que sé Es uno de los hijos de la vecina Que ha llegado borracho O lo que sea Y está aquí picando Porque empezó a picar al timbre Un montón de veces Y a llamar a la puerta así ¿Vale? Y claro Me cagué viva O sea Es que me asusté muchísimo Y yo pensando Madre mía ¿Qué es esto? En plan Obviamente los perros Se volvieron locos En plan ¿Qué es esto? ¿Sabes? Entre la hora que era por la noche Y lo asustada que yo estaba Que ellos notaban Es que yo estaba temblando Estaba temblando del susto Y yo Bueno me levanto Voy a la puerta Y yo ¿Quién es? En plan ¿Quién es? En plan ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Sabes? Y nadie me contestaba Simplemente volvían a llamar así A la puerta Y a picarme al timbre Y yo Vale ya ¿Sabes? En plan Y empecé a decir Pero gritando yo Gritando que yo no sé Como nos he despertado Todo en la calle Diciéndole en plan Si no te marchas Voy a llamar a la policía Que no voy a abrir la puerta Alárgate ¿Sabes? En plan Fuera Porque claro Yo pensando Alguien se ha colado Porque se ha encontrado La puerta abierta Lo que sea Y está aquí tocando los cojones O Bueno aquello que te pasan 80.000 cosas por la cabeza ¿Vale? Claro yo Histérica Asustadísima Pensando Vale ¿A quién llamo? ¿Sabes? En plan A mis padres A la policía Estaba ahí en plan Fuera ¿Sabes? Que no Que no voy a ir Y claro Es que yo gritando Y quien estuviera Ahí atrás de la puerta Es que no me decían nada Y claro yo O sea eso solo hacía más Que aumentar mi enserad Y mi agobi Y mi susto ¿Sabes? Y claro estoy ahí En plan Bueno ya cogí al móvil Para llamar a la policía ¿Sabes? La perra tenía vela En los O sea ahí Al lado de la puerta Súper O sea erizada Bruno igual O sea gruñiendo En plan El apocalipsis Esto O sea estaban los tres Histéricos Bueno obviamente como yo ¿Sabes? En plan ¿Qué? Cuando sabes el susto Que nos llevamos todos La perra en plan Y yo Total Que vuelve a pigar Y yo me cago en lo Y yo sin abrir la puerta Y yo en plan Igual voy a abrir la puerta A ver si es un loco Y entra a mi casa ¿Sabes? En plan No Y yo Que no voy a abrir Que te largues Que voy a llamar a la policía ¿Quién es? ¿Quién es? Y al grado de O sea de hacer esto Durante diez minutos ¿Vale? El señor que estaba Detrás de la puerta Me dice Soy el propietario O sea Las ganas De matar Lo que me entraron Fueron en plan ¿Cómo? Señor ¿Pero cómo se le ocurre Hacerme esto Cuando es las tres de la mañana ¿Qué haces? Picando mi puerta ¿Sabes? Entonces claro Cuando O sea reconocí su voz Y yo Fuera Fuera ¿Sabes? En plan Pásate atrás Que no pasa nada Y claro Abro la puerta ¿Qué pasa? ¿Qué son estas horas De picarme así? Y digo Nena Que me está cayendo Agua por la cocina Que se me ha caído Un trozo del techo Y digo Bueno pues a mí también Es que está lloviendo un montón Y tenemos las goteras estas Que no nos las arreglan ¿Sabes? Y diciéndome Que tienes el terrado inundado Y fui a mirarlo Y dije Señor Mi terrado está bien Lo que pasa es que está lloviendo muchísimo Cae muchísima cantidad de agua Entonces por mucho que Drene la cosa Y es un edificio antiguo Por lo tanto Es que es normal que haga goteras Y más si ya las teníamos de antes Y no te las arreglan Antes de que lleguen Las épocas de lluvias Total que con todos los gridos Todo esto Pues obviamente Los vecinos también abrieron la puerta ¿Vale? Y diciendo que a ellos También se les había caído Que tienen un boquete así de grande En el techo del baño Porque se les ha caído El trozo de techo De lo que tienen ellos arriba ¿Vale? O sea De las goteras mismas O sea Y que también Estaban avisando a las casas de finca Mira Yo cuando ya procesé Que no era nadie malo En plan que era el propietario Que es un señor de 97 años ¿Vale? Que está más sordo Que una tapia Y que la mitad de cosas No las entiende Y no las pilla Porque es un señor muy mayor ¿Vale? Claro O sea Cuando le hablo Lo veo ahí Con todos los pelos De haber dormido Con la bata y tal Y digo Señor Madre mía Señor propietario Madre mía Y claro Empieza a decirnos Ah es que tengo goteras Es que no sé qué yo Es que nosotros estamos igual Total Que luego O sea Cuando ya le decimos Es que no podemos hacer nada Me dice ¿Qué fach? ¿Qué hago? Llamo a los bomberos Y yo No digo Son unas goteras No se te está inundando el piso ¿Sabes? En plan Que no Los bomberos No van a poder venir a hacer nada Porque no te van a chicar agua Ni te van a limpiar el cubo de la gotera ¿Sabes? En plan Ah bueno La matruca Mañana llamaré a las fincas No sé qué Y yo eso Llame Que llamaremos todos para quejarnos Y claro Cuando el señor se está yendo para abajo El vecino me mira Y me le digo Mira que no sabes El susto que me ha pegado Que yo estaba Me dice Sí, sí Yo me he levantado Porque te he oído gritar Que ibas a llamar a la policía Y entonces digo ¿Qué está pasando? Porque solo me estaba picando a mí Porque yo soy la que está justo encima de él Y lo de abajo es del mismo propiedario Y claro Y le digo Es que en serio O sea no sabéis Estaban Estaban los vecinos ahí en plan Con pijama Porque obviamente estábamos durmiendo ¿Sabes? O sea nos pegó un susto de muerte Dios mío En plan Entre la hiperactividad que llevaba ya De los dos cafés del día Más el susto ese Que eso ya fue En plan El desvele total Máximo Claro Luego en plan Estaba yo histérica Que estuve a punto de darme un ataque de ansiedad De todo el estrés Del susto que me había pegado En plan Vale ¿Qué hago? Llamo a la policía Están a punto de entrarme en casa Pongo una silla Algo o algo ¿Sabes? En plan Oh my god De verdad De verdad que me pegué un susto de muerte O sea Horrible O sea Nunca Nunca en mi vida Desde que estoy sola He tenido un susto así ¿Sabes? En plan Pero bueno Menos mal que el propietario no era un loco ¿Sabes? En plan ¿Te imaginas que Tengo que llamar a la policía? Es que además el tío estaba ahí picando Con toda la mala leche del mundo Y sin decirme nada ¿Sabes? En plan Yo ¿Pero qué? ¿Quién es? Que voy a llamar a la policía Menuda noche Locura Locura De noche Son ahora las siete y media de la tarde Acabo de volver de trabajar Y les he puesto la cena Lo único que me voy a esperar un rato Para sacarlos Los bajaré a las nueve y media Voy a estar ahora un par de horitas Haciendo prácticas de la uni Y tengo aquí un súper Hiper mega tazón De té matcha Bueno Me lo hago con leche Y está delicioso O sea Es uno de mis favoritos Ya os lo contaré a final de mes Porque es que Me encanta O sea Está súper súper rico Ahora está ardiendo por eso Pero es que Es que hace pesquito Y además Hoy he visto a mi sobri Y mi sobri Mi cuñada Y mi hermano Están los tres constipados Y A ver Yo creo que es que Estoy súper hiper Me he cansado De no haber dormido esta noche Pero No me gusta Porque además Es que siempre pillo estas cosas Tío Me da una rabia Pero bueno Es que me apetecía Algo calentito para el cuello Y Y nada Que voy a hacer eso Voy a hacer un rato de De uni Aunque me estoy sobando O sea Es que me estoy durmiendo Pero Quiero mantenerme despierta Al menos hasta las 10 Pues para A las 10 Caer cao Dormir Y despertarme mañana a las 6 Y nada Voy a hacer lento de faena Hola a todos Buenos días Feliz martes Son ahora las 11 de la mañana Hoy tengo un día Lento Lento Básicamente Pero lento Pero muy feliz Porque hoy Después de Meses Semanas Muy muy largas He conseguido dormir 8 horas del tirón He dormido como un tronco Como un bebé O sea Hoy he descansado Un montón Yo creo que es básicamente Porque ayer estaba Súper Hiper Mega agotada Porque Bueno os expliqué Todo el drama De que estuvo lloviendo Tengo la gotera El señor Que me apieco a las 3 de la mañana El susto increíble Que me llevé Etcétera Yo creo que entre Los nervios El no haber dormido nada Y todo el día trabajando En la uni Luego trabajando Y Yo creo que fue todo En plan Estaba súper Hiper Mega agotada Os juro que cuando me fui a dormir Yo ya no funcionaba Era en plan Soy aquí un vegetal Y nada Hoy no tengo nada Para hoy simplemente O sea estoy aquí Hoy no tengo que salir Ni a trabajar ni nada Y tengo que hacerlo todo Desde casa Estaba un rato ahora Haciendo papeleo Historias Y ahora me voy a poner Con la uni Que voy a repasar Unas lecturas Porque hay un par de cosas De la práctica Que no tengo muy claras Entonces voy a repasar Y lo que haré después Será pues Diseñar 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 Pero bueno nada Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llevo unos días De mucha reflexión Y O sea me estoy Me estoy emocionando Básicamente porque Estoy empezando a estar Un poco mejor Y eso es como Gracias Porque ya os digo Que llevaba muchos días De bajón Que no he estado grabando Que he estado muy estresada Por la uni Porque Bueno a raíz de estar mal Me he organizado fatal Me han salido cosas De trabajo extra He tenido menos tiempo Del que yo me había planteado Para las prácticas de la uni Al final he acabado Esta última semana Yendo a último momento Con todo Absolutamente con todo Me he estresado Pero bueno Este fin de semana También va a ser Una auténtica locura Porque Tengo una entrega El domingo Pero quiero entregarla El viernes O sea la quiero hacer Entre jueves y viernes Porque el sábado Tengo grabaciones Todo el día Con Nobe Que tenemos Otro festival Para grabar O sea eso implica Que la semana que viene Voy a estar editando Como una maníaca Pues esa Y Voy a tener que compaginarlo Con el trabajo normal Las prácticas Etcétera Voy a dejar de charlar Y me voy a poner a trabajar Hola Llevo un rato Intentando avanzar La práctica Y estoy súper Espesa O sea es que Me he atascado Me he atascado Y estoy en uno de esos momentos En los que Mi cabeza no funciona Por lo tanto voy a Tocar un rato el piano Hola a todos Buenas noches Son las nueve y media Y hoy Me toca cenar Delante del ordenador Porque estoy trabajando En la práctica De producción gráfica Estoy haciendo Lo que os he dicho De la carta del restaurante Porque Me he apalancado Esta tarde Me he gestionado Muy mal el tiempo No estaba para nada inspirada Me ha venido ahora Hace un rato la inspiración Así que me estoy poniendo Con ello Y seguramente Creo que voy a estar Hasta que Hasta que vea Que tiro O sea que Puedo estar aquí Hasta la una o así Pero bueno mira Prefiero avanzar a tope Y tal Porque esta es la de mañana Así que bueno Aquí estoy Últimamente Mira que yo soy de mañana Pero hay algunas noches Que es en plan Estoy más inspirada Ahora tú Pues venga Pues me pongo ahora Hola buenas noches Son ahora las doce y media Ahora si Del tirón he avanzado Un montón O sea mañana me queda pulir Acabar el informe Y entregarla O sea que Bien Estoy salvando la semana No sé cómo Pero estoy salvándola Y Y nada Y nada Que voy a bajar los perros Ahora a dar una vuelta Que hagan pipi y caca Y nos iremos a la cama Y mañana quiero Ir al gimnasio Antes de volver a sentarme aquí Porque Mi plan era ir Ayer Y hoy Pues nada Voy a recoger un poco la mesa Que si no mañana Me ha trabado el jamacú Cuando llegue aquí Y vea Todo el desastre Que hay por aquí en medio Pues estoy que me he caído de sueño Y la verdad es que me sorprende Porque hoy he dormido mucho No sé Raro Y nada Voy a dejar Oh Estamos a oscuras Voy a dejar esto aquí Hola Nuni Que te gusta dormir aquí en la cocina A ti eh Va No es un pipi Ya dormí Venga vamos Bueno pues nada Buenas noches Mañana Buenas noches